¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el mundo. Hoy vamos a hablar de algo imprescindible para cualquier emprendedor. Vamos a hablar de los Excels. Sí, hay un momento, en cualquier momento de la vida un emprendedor cuando empieza que tiene que pasar por un Excel. Para calcular lo que sea, para calcular márgenes, para calcular el umbral de la rentabilidad, para hacer una aproximación de los escenarios de ventas, para lo que sea, para una regla de tres, aunque sea, da igual. Pero vais a tener que pasar por allí. ¡Ojo! Es una herramienta que es gratuita. Podéis usar Google, por ejemplo, hojas de cálculo, y es súper práctica, muy agradecida, y atención que nos puede salvar de más de alguna situación. Hoy vamos a hablar con un experto, o sea que nos vamos a hacer hojas de cálculo. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el mundo y bienvenidos a Marketing Online Late Show, el programa en el cual hablamos de cómo ser emprendedores sin morir en el intento. Hoy tenemos un invitado muy especial, porque además de ser emprendedor, es profesor en boluda.com, es muy majo, buena persona, y sabe cómo manejar un Excel. Estamos hablando de Miguel Antúnez. ¡Fuerte aplauso! ¡Claro que sí! ¡Miguel! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, por favor? Dime, Iguesss. Por aquí vamos. ¡Ey, ey, ey! Tenemos que decir que hoy grabamos un poco más tarde de lo habitual. ¿Verdad, Miguel? Un poquito, un poquito. Estamos con media luz ya casi de la tarde. ¿Verdad? Estoy... Cuando uno se sienta y hace ruidos de... Ya quiere decir que he llegado a cierta edad, ¿no? Sobre todo, y cuando va avanzando la semana. Sí, sí, sí. Pero a ti se te ve bien, ¿eh? Sí, bueno, bueno, se ve bien. Normal, ¿no? Bien, te cuidas. Como siempre. Me cuida la vida del papá emprendedor que quieras, no te forja ahí a hierro, ¿verdad? Sí, 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 porque no hay descanso, ¿eh? No hay descanso. No rest for the weekend. Y los viernes ya llega uno con la reserva, ya. Que sí. De toda la semana de la tarde con los niños. Ey, ¿has tardado como dos años para venir en el podcast? O sea, digo, al podcast, no, al podcast ya has venido. Pero al late show, ¿no? Hemos tenido alguna intentona previa, ¿verdad? Es verdad, pero con niños es lo que pasa. Conozco una cosa y la otra. Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Aquí estamos con mucha ganas. Claro que sí, claro que sí. Ey, Miguel, va, venga, yo te conozco, ¿eh? Pero para la gente que no, pues cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues nada, yo soy Miguel Antunes, todos me conoceréis. Son los que me conocerán, será por... Bienvenidos a la primera clase del curso, llámese lo que sea, en boluda.com. Y llevo ya, pues yo creo, Joan, que ya van a hacer el que estoy en desarrollar, es el decimotercer curso. Madre. Nada más y nada menos. Y bueno, pues tengo mi propia plataforma, mi academia online de cursos de este, de gestión financiera, que monté pues a finales del 2017, tras pegarme prácticamente medio año desarrollándolo, mientras trabajaba por cuenta ajena. Fue un poco de, tras escuchar durante mucho tiempo también y demás, y el detectar, había tenido alguna idea de negocio antes, alguna, pero era más a nivel hobby, más a nivel un poco, no desarrollándolo a nivel profesional, y queriendo dedicar que fuera realmente mi forma de trabajo. Pero al final lo metí todo en la costerera, ya al final el gusano y el emprendedor me picó, ya no había ni puesto ni responsabilidades, ni ya ni era tema de francas realidades, sino que quería dedicarme, quería emprender mi propio proyecto. Y bueno, pues tras meterlo en la costerera, como digo, fue todo un poco do it yourself, me creyó la web, todo y demás, hasta que le puse fecha a tope y decir, oye, lo lanzo y ya iremos subiendo. Y de esto ya hace año largo, año y medio prácticamente, en septiembre del año pasado, quemé las naves, pude despedir a mi antigua jefa, y por lo tanto dedicarme única y exclusivamente en el negocio. Y ya de hoy, pues vamos, muy contento. Entonces me centro en lo que es la parte de formación online, en la academia, tengo también la parte de formación a empresas que va bastante bien, porque es un tema, lo que es la formación Excel y de temas de finanzas corporativas, de curso presencial, bastante goloso, con el tema de las empresas, porque además cuando te escucho, os he escuchado en el podcast y lo hacemos, cuando habéis estado hablando con Alex, con el tema de la formación y demás, pues oye, al final es que es un mundo que lo conozco también completamente, el de la empresa. Y luego por la parte de consultorías, que lo que más se está pegando, empecé un poco, pivoteé, me estoy dilatando la pregunta, pero pivoteé un poco de lo que era la parte de, oye, pues todo lo que tenga a ver con una hoja Excel, yo lo hago, ya me sé, pues oye, depurarla, automatizarla, vincularla, tal, ahora lo que hago son consultorías de diseño de dashboard, de diseño de dashboard, que al final... Que es muy importante el tema del diseño del dashboard, el otro día lo hablábamos en el podcast con la gente de la tienda de Valentina, y tienen unos dashboards hechos a medido, programados desde cero, en ese caso. Total, total, sí, sí, claro. Sí, al final lo que me contestan un poco es el que, pues oye, no tienen una herramienta como tal, más allá de tener información, como digo yo, pero tienes datos sin poder analizarlo, pues eres un coleccionista de datos, no les sacas información de valor. Entonces me contaba para hacer, digamos, un poco una versión, que ellos puedan tener información analizada y que poder tomar decisiones con negocio, y al final pues con herramientas básicas, ya me sé, pues Google Sheet, Excel, Google Data Studio, y luego sí. Sí, tienes mucha versatilidad, y son prácticamente gratuitos, a veces tienes que mezclarlo con Supermetrics, que es algo y tal. Sí, que pagar exactamente y tal, pero bueno, y luego de cara a empresa, pues sí, ya metemos temas a lo mejor de Tableau, de Power BI, de Coworks. Bueno, porque tienen ahí un presupuesto para ello. Es un mercado muy interesante, muy emergente, el tema de... Antes de entrar en el mundo del Excel, de la automatización, de las hojas de cálculo y de los dashboards, actualmente, ¿cómo estás haciendo la captación? Es decir, ¿qué tipo de marketing inbound, Facebook Ads, para dar a conocer todo lo que haces, en cuanto a la academia online, la formación presencial a empresas, porque a veces vamos cambiando mails, decimos, hey, ahora hace poco, ¿este curso nuevo cuál vamos a plantear? Ah, pues este lo hice, y como lo hiciste también presencial en una empresa, pues tuviste muy buen feedback, y eso te da pistas para ver por dónde tirar. Normalmente, las empresas suelen entrar a través de la formación, y a través de la formación me suelen salir alguna formación más especializada, porque detecto la necesidad o algún trabajo a nivel de... O sea, te refieres que es alguien que ya te conoce por la formación online. Exactamente, pero, digamos, lo que me conocen exactamente es, a mí la red que más me ha funcionado ha sido LinkedIn, desde un primer principio. Por el hecho, al final, yo creo que es un sector me agradecido el mío, que el tema de todo el mundo, Excel es una aplicación universal, en todas las empresas trabajan Excel, el problema que es cómo lo trabajan, o qué, digamos, partido le sacan. Claro, pero tú, ¿cómo te colocas en el título que te colocas en LinkedIn? ¿Cuál es? Claro, pues mira, el extracto ahora mismo exactamente, porque no sé que lo cambié, porque sí que lo trabajé, pero como que ayudo a profesionales a desatar su potencial en Excel, o algo así similar. Te centras en Excel, que es interesante, porque es la palabra que todo el mundo entiende. Sí, eso es. Porque claro, también trabajas con otros sistemas, como hojas de cálculo de Google, que no son Excel, pero para todo el mundo es el genérico. Sí, yo al final, ahí, como digo, tengo mi vida repartida entre Excel y Google Sheet. Al final lo que pasa, que es lo... ¿Sabes? Hace poco también me contrataron de una editorial para escribir un libro de Excel, se llamaba un libro básico de Excel, y yo lo que hablaba, que al final, que, pues oye, que Excel es el nombre que la gente tiene por común a cualquier una hoja de cálculo, pero históricamente, desde que empezó a subir, y ya no hablamos de hoja de cálculo, hablamos de Excel. Es que es muy largo, hoja de cálculo. Exacto, sí, pero no sabes ni Google Sheet, o lo descargas en un Excel, o lo metes en un Excel, entonces la propia palabra de la aplicación, el nombre propio, ha sustituido. Pero empezó de la forma natural, compartiendo tutoriales, tutoriales cortitos, que empezaba a poner de menos de tres minutos, píldoras muy sencillas, solamente la captura de pantallas, ni aparecía yo, pero sí que intentando, pues oye, no tener una voz plana ni tener tal, sino darle un poco más de ánimo a lo que eran los... Bueno, de hecho, me recuerdo que en esos momentos me contactaste para hacer algún curso, y que quedé algo en stand-by durante mucho tiempo, porque yo te dije, venga, adelante, me mandaste un vídeo, te dije, arregla estas cosillas, y entonces hubo ahí... Sí, hubo un cambio, yo antes vivía también en la... Como unos seis meses, ¿eh? En Madrid tuve un traslado a Fuerteventura, que yo he recibido las canales y demás, y luego ya lo retomamos, pero de ahí no te podrás... Pero volviste, me acuerdo, igual pasó un año, igual. Y dijiste, hey, ¿esto qué tal? Y digo, venga, aquí te estoy esperando. Sí, de hecho, yo me escucho en las primeras clases, yo creo que lo podéis escuchar del primer curso de Google Seed, que fue el primero, y con una voz más seria, en plan de, bienvenidos a la primera clase. Y ahora ya lo disfrutas. Lo disfruto, pero hasta yo solo mismo donde grabo es, bienvenidos a la primera clase, y me pongo con las manos... Es que cuando disfrutas la asignatura, lo transmites, y lo disfrutan los alumnos, porque, claro, si lo haces... A ver, que se puede hacer serio, pero... Hostia, pudiendo hacerlo, poder hacerlo disfrutándolo, porque lo vamos a hacer serio. Sí, sí, ya me pasa además con algunas clases, en las que te emocionas, que ves, sabes que tienes ahí, contenido chicha, y me tengo que poner las dos pantallas, porque trabajo con las, digamos, el monitore externo, para ver bien ahí con lo que estoy grabando el tiempo, que no se me va el tiempo, porque me puedo enredar, y cuando me doy cuenta, pues oye, me queda mitad de clase, y llevamos 20 minutos de clases. Claro, sí, sí, sí. Pero sí, sí, pero muy bien, muy bien, sí. Al final, como digo, desde aquel entonces, pues hemos estado sin parar. Cierto, y de hecho, hemos lanzado ya, ¿cuántos cursos? Igual llevamos 10 cursos, ya, ¿no? Ahora mismo, yo creo que publicados ya están 12 cursos, y estoy con el decimotercero, y nada, muy contento, la verdad, porque siempre he recibido muy buen feedback de la gente. Yo creo que también lo hacemos, lo hacemos muy en detalle, muy medido, es decir, que antes de validar un curso, tú y yo tenemos unos mails primeros de ajustar, de adaptar, y demás, incluso hasta, según lo estamos desarrollando, pues oye, que también hay tu labor un poco en el plan de, oye, este justo lo que has comentado aquí, se rehace, Sí, ¿sabes qué pasa? Como además, me gusta, ahí eso es más peligroso, porque entonces, claro, yo quiero un curso que me gustaría a mí, ¿no? Entonces siempre, bueno, el 80% está todo genial, pero siempre te digo, ¿y esto de aquí? ¿Y esto de aquí? Y además que son temas que a los que, yo siempre digo, que al final sí, hemos tratado temas de hojas de cálculo de Google, pero también hemos tratado muchos temas de gestión de empresas, de negocios, de tal, que al final ahí es donde te hacía alguna propuesta de curso que veo que hay mucho también tirón todavía, pero el control económico de negocios, ¿sabes? ¿Verdad? Sobre todo en emprendedores, porque al final grandes empresas tienen figuras. Sí, 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 exacto. Pequeños, digamos, o emprendedores o negocios, digamos, que tienen pocos recursos como tal, pues al final son muy buenos en su actividad, en vender sus servicios, pero a la hora de gestionar las finanzas... Pero ¿cuántas veces ha pasado? Y el otro día lo hablábamos aquí con Luis Ochoa, que dicen, ah, pues va bien, y llega el día del pago de los IVAs, o del pago de no sé qué, o de los impuestos de sociedades, y dicen, pero ¿cómo puede ser que no podamos pagarlo? Total, total, sí, sí. ¿Cómo puede ser? La gente aún no sabe la diferencia entre un pago, un gasto, una inversión, o sea, bueno, sí que lo saben, ¿no? Pero, no, sí, pero no. Sí, pero hasta a mí, hasta algo más simple que a mí muchas veces me tiembla hasta las piernas cuando hablo con algún cliente, en plan de, oye, ¿cómo gestionar las ventas o tal? Y sí, si las ventas más o menos saben una idea, pero piensan que las ventas es lo que tiene el banco, y yo sí que lo digo, es que ya, pero estas ventas, ¿a qué condiciones de pago las has negociado? Y luego esto, y los gastos, ¿y en qué te metes? Y si lo dices, tú hablas de inversión y más, sobre todo cuando ya es una empresa, que hablamos de amortizaciones y demás, es todo el mundo que cuando te atrae y te gusta, porque al que no, pues pensará, pues mira, el friki de Excel y las finanzas, pero que cuando te atrae, porque al final lo he mamado, porque me he pasado casi 15 años trabajando en empresas, diferentes empresas, grandes, pequeñas, trabajando sobre esto, pues cuando lo ves que esto se puede llevar al terreno de las finanzas de un emprendedor, incluso a gestionar la parte de finanzas personales, que es muy importante, que de ahí se puede sacar mucho, pues claro, es todo un mundo... Pero es muy importante. Mira, el otro día hicimos en Gobernar el Mundo SL, que es la SL que tenemos con Alex, y esto lo comenté en el programa, en el podcast de los viernes, nos pasaba algo que era que tenemos esta sociedad, y que, bueno, básicamente es una sociedad que va facturando, y nosotros facturamos a ella, lo normal, ¿no? Somos Alex y yo de socios y tenemos unos cuantos más. Y cuando llegó el tema del impuesto de sociedades, pues claro, nos pasó el gestor, pues a pagar tanto. Y como que había un gran... A ver, dependerá de cada uno y de cómo tenga montada la empresa, pero para ser una empresa que básicamente era factura, y después esta misma empresa, nosotros le facturamos a ella, era un poco lo comido por lo servido, es decir, bueno, si entra tanto y nos repartimos tanto y no hay más gastos, o sea, más o menos, no tiene, evidentemente, que coincidir el margen y el beneficio con lo que hay en la cuenta, ¿vale? Pero no era una empresa que tuviera amortizaciones, que tuviera cosas, entonces a mí no me encajaba, y digo, ¿cómo puede ser que tengamos que pagar tanto impuesto a sociedades? Sencillamente no es. Y después resulta que, nada, era una tontería, y dije, a ver, ¿cómo puede ser que no cuadre? ¿Qué hay? ¿Por qué no tenemos amortizaciones? Y dice, estuvieron mirando y dijeron, así se mira la página web, que había unas facturas de la página web, dice, la página web tiene todas estas facturas, y como es un activo, esto se amortiza a X años, ¿vale? Claro, claro, exactamente, sí. Como cuando compras una nave industrial, o compras un coche, no lo pasas de gasto, de gasto, exactamente, sí. Pero claro, todos los gastos que teníamos nosotros eran gastos de gasto, no había amortizaciones. Y resulta que ellos, mientras que el gestor se había pensado que eso era para la web propiamente de nuestro negocio, resulta que no, que eran unas facturas que se hacían como webs, los temas que se vendían, ¿vale? Es decir, que era mercancía, materia prima, no era un activo. Claro, de repente, cambió totalmente, y en lugar de, o sea, pagar como 15.000, tuvimos que pagar 2.000. Claro, esto, porque tengo una... A ver, Alex, no. Alex dijo, pues si te tiene que pagar, se paga. Pero como tengo una cierta... Sí, pero ahí está el kit de la cuestión, exactamente. Es que aquí está... No pensemos que estos cursos son para que tú lleves todas las finanzas, pero tienes que tener esa inquietud, y ese chip, y ese decir, ojo que aquí no lo veo, hombre, yo no me voy a poner a hacer la contabilidad, pero ser capaces de detectar esto... Yo siempre lo comparto un poco con la restauración, que yo soy muy cocinista, se me gusta mucho el mundo también de la cocina y tal, digo, el que es un jefe de cocina de un restaurante de estos, como decimos, que te pone espumas de cosas y demás, para llegar a eso tienes que saber hacer unas lentejas, o es recomendable que sepas hacer unas lentejas, pues esto es lo mismo, es decir, no es que lo tengas controlado, no es que lo tengas que gestionar y dominar, pero sí tienes que saber de qué es, porque al final es que hay muchísimo desconocimiento, y la gente no sabe, son conceptos básicos, pero al final son los que hemos tratado de descubrir un poco en los cursos que hemos hecho. Porque es que además, el gestor no tiene por qué saber que eso es, si no se lo cuentas tú, entonces tienes que poner un poco tú, y un poco el gestor, el gestor sabe de tema de tal, de lo que es la amortización, el gasto y tal, pero tú vas a saber, ojo que esta factura no la confundan, no te piensas que es de esto, que es de lo otro, porque de una cosa a la otra, es que estamos hablando en este caso, que eran dos millones de las antiguas pesetas, pero esto pasa también con la programación, o sea, tú dices que te montaste tu web, vale, tú no eres un experto programador, pero bueno, pudiste, empezaste, lo tienes ahí, poco a poco, si hace falta un día que lo lleve otro, lo llevará, pero te ha permitido empezar, y en estos casos lo mismo, ¿cuánto dinero deben estar pagando de más? Ahora, las empresas, por temas de impuestos, o por temas que no llevan bien sus finales. Porque al final es ahí, y si están pagando de más de menos, sobre todo el riesgo que hay, por el final hay toda una legalidad, hay un plan general contable, y está todo estructurado, pero el problema además, es que cuando trabajas incluso en grandes empresas, cada una decir, a ver, aquí a algunos se me puede echar la mano a la cabeza por lo que digo, es decir, no es que cada empresa lo haga a su forma y a su gusto, pero sí es cierto que hay ciertos, porque ya son criterios de cómo contabilizo cosas, que afectan a lo que son los resultados. Totalmente. Pero una pequeña empresa, que ya por desconocimiento, pues te puedes ver en una situación, de que luego ya cuando te vienes, pierdes dinero y demás. Hay pequeñas empresas, que por ejemplo, a mí no me gusta nada pedir créditos, ni préstamos, pero hay algunas empresas que no tienen ni idea del concepto de apalancamiento financiero, por ejemplo, y están perdiendo dinero, porque simplemente porque dicen, no, no, no hace falta endeudarme, porque tal, y hablar así, ya, ya, pero tú estás, o sea, sabes que con tus números, bueno, no es para todo el mundo, pero que con tus números, si pides un crédito, vas a ganar más dinero, no me refiero a un crédito para arriesgar, sino un crédito para hacer esto, porque esto va a hacer que, si estás pagando a tres, y estás cobrando a seis, o a diez por ciento, es que vas a ganar más dinero, ¿vale? No lo entienden, y es cuando llega a los picos de pagos, que tampoco tenían controlados, y luego a corracuita, que decimos aquí, tienen que ir y pillar, ¿cómo sería corracuita? En castellano, sería, prisa y corriendo, ¿sí? Pues venga, de prisa y corriendo, ahí buscando un crédito, última hora, que les meten una esclavada, y lo único que hace exactamente es engordarlo a las problemas, sí, sí, pero al final hasta temas básicos, yo siempre cuando, incluso cuando he hecho algún, un curso, yo creo que en el que tenemos un boludo, es así, el de finanzas corbativas, cuando hablo que es una cuenta de resultados, pues incluso cuando voy a empresas, de departamentos contables y tal, y que como digo, muchas veces parece, cuando hablamos de términos financieros, nos tenemos que poner todos serios, encorbatados, y hablar, y al final es, hablarlo llano, y yo entonces cuando me hablan, o cuando me preguntan, ¿qué es una cuenta de resultados? No, pues es el conjunto de tal, de los ingresos, y al final, es una suma y una resta, y a partir de ahí hablamos, ¿sabes? Pero lo que no puede ser, ¿sabes qué pasa? Que la cuenta de resultados, precisamente, como, tiene muchas lecturas, depende de si lo estás explicando a los accionistas, se puede vestir de una forma, si lo hablas a nivel fiscal, es otra, pues claro, a nivel contable, el contable, vamos, es todo lo pasa a gastos, en cambio el fiscal dice, no, no, esto no se puede pasar, claro, depende de cómo, depende de cómo, por eso la importancia de tener el conocimiento, muy difícil saber, el margen, claro, de cómo gestionarlo, de cómo saber, y al final, que saber que tienes unas ventas, tienes unos gastos, que esos gastos debes tipificarlos un poco, en dos o tres grupos, las compras, el gasto personal y el resto, pero por saber proporciones, Y ahí hay cursos y softwares muy interesantes, precisamente, lo que estás comentando de agrupar, que es lo que no hace todo el mundo, porque claro, tenemos muchos gastos, entonces, si no los agrupamos, perdemos un poco el concepto general, y en el momento en el cual que agrupamos esto, lo pago por culpa de sueldos, de, yo sé, de alquiler o de oficina en general, de no sé qué, de no sé cuántos, ahí te estás comentando de dónde está la mujer. Y se pierde la perspectiva, en proporción, oye, ¿de dónde estoy desviado? Yo he encontrado, con empresas que he trabajado, que al final cuando he pasado un listado, que era la bolsa de las ventas, la bolsa de los gastos, y de ahí, sí, tengo un resultado, pero resulta que es que, me dicen que he perdido dinero, pero no sé dónde, y al final es que, a lo mejor tienes, yo qué sé, los gastos de personal de tu gente, de tu salario y tu equipo, lo tienes desorbitado, entonces, lo tienes desestructurado, ¿sabes? o las compras tienes, porque a lo mejor no compras en base a partidas, ni negocios con proveedores, y tal. Y esto también pasa a nivel personal, total, total. Lo que pasa es que ahora, de la misma forma que muchos bancos, tienen la posibilidad de ver mis finanzas, dentro del propio banco, y esto cada vez lo vemos más, y lo tienen en estas partidas, y dicen, me lo voy a estar en salud, en escuela, en no sé qué, y empiezas a hacerte una idea, también a nivel corporativo, esto se puede hacer con softwares, que son súper asequibles, total. El curso, por ejemplo, que hicimos en su momento de Spendee, de Money With, exacto, de Spendee hice un monográfico, luego de Money With, es un software que igual son, no sé si pago 50 euros al año, algo, vamos, irrisorio, pero es que, no tienes que hacer prácticamente nada, o sea, a ver, no es algo que te lleve la contabilidad, pero sí que a nivel de un CEO, un director general, alguien de costes, que lleve la contabilidad, puede, de forma muy rápida, crear un informe, y que vea, ey, esta es la situación, y el dinero se va por aquí, o se va por allá, y que esto cuadre con la lógica, porque a ver, a ver, es normal, ahora tú comentabas los salarios, que los salarios, sean una gran partida, sí, claro, claro, esos son los principales gastos, pero igual hay una empresa, que dices, ostras, resulta que estamos gastando mucho, en viajes, yo que sé, porque estamos yendo a muchos eventos, y resulta que no sale la cuenta, o, cualquier otra partida, que te das cuenta, que dices, cómo puede ser que esta partida, en el quesito S, tenga un porcentaje tan alto, si en realidad, no aporta tanto, y cuando detectas esto, bajas presupuesto de un sitio, y para subirlo, a lo que está funcionando, es cuando te das cuenta, que funciona un análisis, de final, total, y a ver ahí, es decir, la importancia de tener los datos, es decir, los datos que te den la información, pero luego saber tratarlos, al final, todo el mundo, métanse en boluda, métanse en boluda, porque al final, tenemos cursos, de lo que es la parte, de finanzas corporativas, de saber interpretar los datos, de saber los conceptos básicos, qué tengo que mirar, y luego cómo gestiono eso, porque luego también hay una parte, que a mí me hace mucha gracia, con el tema de las aplicaciones, porque das una patada al suelo, y salen aplicaciones, a lo mejor no de RPs completos, pero sí de temas, pues para gestionar facturas, y demás, no me han dado nombre, porque son muy buenos, yo utilizo uno de ellos igual, pero que es lo que pasa, que al final luego, todas las empresas, incluso emprendedores y tal, al final lo que hacen es, bajárselo a Excel, porque al final ahí, están muy limitados, los tipos de información, que puedes sacar, Sí, sí, es relativamente limitado, cierto, entonces al final lo que haces es, bajárselo a Excel, en un formato indeseable, porque parece que está hecha, puesta que tienes un formato indeseable, llámese Excel, llámese una hoja de cálculo, Google Sheets, lo que sea, pero luego al final decir, y cómo lo gestiona ahí, y a lo mejor, y es relativamente sencillo, no hay que hacer ninguna, digamos, maravilla de la ciencia, no hay que hacer el mega dashboard, con sí, con cuatro tablas, tiene cierto respeto la gente, a una hoja de cálculo, la primera vez, nosotros, quizás porque a mí, siempre me ha apasionado, como el que hace Sudokus, pues yo una hoja de cálculo, la primera vez que entendí, un igual, esto más esto, y aparecía ahí, de repente mi cabeza hizo, pum, ¿sabes? Una epifanía de esas, que dije, wow, la primera vez que arrastré, un resultado, y pasaba, ¿sabes? Todas las casillas y tal, dije, esto es, esto es la perfección, las formaciones que suele dar a empresas, sobre todo que son de Excel, suelen ser a departamentos, hay de todos los niveles, pero suelen ser a departamentos, pues administrativos, contables y demás, yo las formaciones, pues intento, digamos, que sean un poco, desde el primer momento que enganchen, y no suelo empezar, pues oye, ni presentándome, ni diciendo yo, ni quién soy, ni qué médico, sino venga, directamente, tengo esta información, un listado, un listado enorme, que pueden manejar cualquiera, es decir, no hago nada desorbitante, y cuando les digo, si me tuviera que decir, poner un caso, pues un listado con cuatro categorías, pues las ventas, o la cifra acumulada, por este criterio, ¿cómo la harías? Y claro, pues algunos empiezan a decir, que saco papel y boli, que llamo al compañero, que nos ponemos con dos ordenadores, y al final lo que hago, es en 30 segundos, digo, menos de 5 segundos, con una tablina, y apunt, claro, todo el mundo se queda con los cuatro cuadros, digo, venga, ahora vamos a empezar a desglosarlo, pero ya los tengo enganchados, pero hasta el punto, digamos, de que hay herramientas, que son sencillas, y que en un curso, o en un día, en una sesión, realmente puedes empezar a dominar, así puedes empezar a trabajar, y analizar esa información, a contemplarla, pero el problema, como dices tú, si nos dan miedo el respeto, y sobre todo, pues a salir a la zona de confort, a que dices, bueno, si una aplicación me lo da, o me da medias cintas, o me da una información, pues tiro con ello. Sí, lo que pasa es que es lo que comentabas, es muy difícil que encaje exactamente, con la información, que a ti te va a interesar, y todos los softwares, que he estado probando, hasta el momento de facturación, por ejemplo, a nivel de informes, dejaba mucho que desear, Money With, quizás es de los que más, te llega a permitir, en cuanto a flexibilidad. hablando de herramientas, y ya aprovecho para que la veas, un poco descubrir una herramienta, es decir, para lo que es la gestión bancaria, porque uno de los problemas, que tienen muchas empresas, es que para gestionar, la conciliación bancaria, cuando tienes muchas cuentas, y tú vas a tener diferentes entidades, es que primero, la conexión es un ERP, tienes que tener una inversión fuerte, un ERP, que te lo, digamos, de lo importe en todo. Sí, porque Money With, escrapea, lo que hace es que conecta, escrapea datos, y los va pasando, no es perfecto, pero bueno, es una buena aproximación. Pero si lo que hacen muchas empresas, que al final les acaban, pasándoselo a Excel, para intentar conciliar, aquello es un cristo, porque cada entidad, te lo descargan en un formato, y con esto, pues descubrí una aplicación, se llama AfterBanks.com, que además, les escribí, contacté con su fundador, incluso, para que los puedas contactar, para trabajar, porque es súper interesante, que lo que hace, es que se conecta, con cualquier entidad bancaria, te lo descarga, digamos, te lo baja en el mismo formato, si tiene importación, con cualquier ERP, el mismo sistema, y soluciona mucho más fácil, que los problemas que puede encontrar, pero sobre todo a mí, a la parte friki, que me la llevo yo de Excel, para diseñar, y para trabajar con clientes, es que ya no me tengo que lidiar, con que si cae, ISA, BBVA, CNG, y la que sea, me lo descarga, en un formato diferente, todo es el mismo, entonces, la misma plantilla de dashboard, la puedo utilizar, para cualquier empresa, con los mismos campos, y demás, entonces, pues oye, recurso ahí que va, porque es muy, sí, porque los bancos, van bastante, a ver, yo entiendo, que es un sector, que tienes que ir, con pies de plomo, claro, si hay algún problema, de seguridad, en un banco, es su ruina, pero, pero van a años luz, de lo que se podría, llegar a hacer, porque, ya te digo, hasta el momento, todo lo que he visto, es que, tú les tienes que dar, un acceso, que ellos, interpretan, en el HTML, que ven ahí, los crapean todo, y lo van pasando, a su formato, y cada una, por su cuenta, no hay bancos, que digan, ah sí, mira, aquí tienes un token, te doy un feed, no sé qué, como podría tener, un stripe, de turno, y esto, pero al final, para que veas, lo que el mundo, las hojas, el cálculo, y todo, puede, habrá un día, en el cual, habrá un banco, a nivel, de nivel stripe, en cuanto, oh, yo voy, cuando ya pasa por stripe, y ya has valorado eso, ya, el único problema, porque no lo tengo todo, bueno, tengo todo integrado, con stripe, pero, claro, stripe, no tiene los gastos, claro, solo los ingresos, claro, pero, oh, sería, sería apasionante, pues esto son de las, pues nada, ya más, ponte en contacto con stripe, a ver, cuando sacáis el banco, un banco con API, todo integrado, te imaginas, sería, wow, porque entonces lo tendrías todo a medida, con todo el mercado que tienen, imagínate, y hablando precisamente, y con esto, iremos terminando, hablando precisamente, de los datos que alguien necesita, hay algo sin, bueno, aparte de Excel, sin lo que, yo por aquí, realmente diría perdido, en todos mis negocios, que son los dashboards, ¿vale? Los dashboards, para que nos entienda la gente, seguramente habréis visto alguno, es un pantallazo, en el cual hay unas métricas, de una forma, relativamente fáciles de leer, que son las importantes para cada empresa, habrá gente que tendrá, pues suscriptores, pero ojo, estamos hablando de todo tipo, yo que sé, pues suscriptores en MailChimp, en un recuadro, en otro recuadro, el incremento de las ventas, y un gráfico ahí, en otro recuadro, cuántos likes hemos tenido en esta semana, en Twitter y en Facebook, todo este tipo de cosas, que claro, cada negocio, va a tener sus, no me gusta ir a términos fashion, como KPIs, o los KPIs, que son básicamente, los datos importantes, para aquel negocio. Yo asocio eso, siempre digo, porque me lo dijo un director financiero, cuando trabajaba en empresa, y dice, detecta las palancas del negocio, allá donde vayas, pues las palancas, da igual. Las principales, las palancas del negocio, lo que mueve. Claro, ¿qué es eso? No es lo mismo YouTube, que igual está interesado, en cuántos vídeos ven, o cuántos minutos ven, de vídeos cada día, que yo que sé, pues que por ejemplo, puede ser Instagram, o que puede ser, pues Stripe, ¿vale? Cada uno tiene sus palancas, o puntos clave. Y que dentro incluso, de cada aplicación, en función del modelo negocio, del sector, pues puede que te interese unos datos, y te interese en otros. Claro, exactamente, entonces, y de hecho, si estás en un departamento, o en otro, no es lo mismo, si estás para empresas más grandes, si estás en el departamento de marketing, que si estás en el departamento de cenazas, que si estás en el de ventas, que si estás en el de compras, tú tendrás tus, pero luego también habrá, un director general, que necesitará su propio dashboard, ¿no? Yo creo que, hoy en día, o sea, igual cuando empiezas, y haces un producto mínimo viable, en startup, para ir tirando, pues no pasa nada, ¿vale? Pero, si empiezas ya a crecer tal, tener un dashboard, es muy pecado, es muy pegado, y además que hay aplicaciones, que te lo puedes hacer gratis. Total, sí, sí, hay aplicaciones, desde una hoja de cálculo, como digo, es decir, fíjate, a nivel de diseño, de gráficos y demás, yo sí considero, por ejemplo, ahí decir que, sí tengo más tirón por este, porque a la parte de desarrollo de gráficos, y de poder hacer segmentaciones, datos y cosas, pues tiras más, que con Google Sheets, pero me refiero, decir que con Google Sheets, puedes hacer dashboard, perfectamente funcional, para llamar, y además, que no serán perfectos, en cuanto a los gráficos, pero que te dan la información. Y que si ahí te quedas corto, pues tienes Google Data Studio, y luego sí, lógicamente aplicaciones, pero, pero con Google Sheets solo, es fundamental, y formatos condicionales, a partir de aquí, ponmelo en verde, no sé qué, cierto que hay luego, las plataformas de estilo, pues que sé, Gecko Board, o tantos que hay Tableau, y tal, que estos son de pago, y ahí, claro, te lo ponen todo muy bonito, incluso hay algunas ya preparadas, que te dan una URL, para que tengas ahí, la pantalla grande, la oficina, y tal, pero bueno, sí, será más bonito, y todo lo que quieras, pero no hace falta pagar eso, si no estás en ese nivel, que te lo puedes permitir. Lo importante de ahí, es que al final, el objetivo de eso, es tener unos datos analizados, que tengan información, con el que poder tomar decisiones, llámese para cualquier negocio, proyecto, proceso, lo que sea, al final, hace poco me contactó, una empresa, el último que le desarrollaba un dashboard, pues no era de datos, digamos, pero no tenían nada de nada, sí que sabían lo que ganaban, las ventas, pero no tenían nada, y al final, lo que él hizo estructurar, como a nivel de negocio, a nivel de finanzas, a nivel de control económico del negocio, un dashboard, a la cual también integraba, de sus campañas que hacían, de Facebook Ads y Google Ads, porque hacían una fuerte inversión en ellos, y luego les interesaba mucho también, el tema de la analítica web, porque era un e-commerce, entonces, todo eso estructurado en un dashboard, como dices tú, a nivel pirámide, oye, los principales indicadores, y luego ahí, en función de qué me interesa más, o qué me interesa menos, dando dos botones, te desglose la información, ahí está, y eso, no hace falta irse a esas aplicaciones, esas aplicaciones, como digo, para empresas grandes, multinacionales, que tienen que estar diversificadas, totalmente, pues que si no, estarías las 8 horas, buscando datos, o sea, estaría las 8 horas, voy a comprobar esto, lo otro, o sea que, cuando puedes decir, hey, voy a crear un dashboard, que sea muy visual, que si todo va bien, está en verde, pues ya veo que está bien, no hay ningún problema, y sobre todo, pensando como decías al principio, de la automatización, porque al final, claro, cuántas horas también he visto, en plan de, oye, me tiro 3 días creando el dashboard, para analizar unos datos, pero como no sé automatizarlo, o no, no, por favor, tienes que estar automatizado, si no, al mes que viene, vuelvo a hacer, no, tiene que estar a tiempo real, caso real, yo que me he encontrado en empresas, que dices, madre mía, esto no es sostenible, entonces todo el mes, lo dejas a hacer, tiene que estar automatizado, tú tienes que entrar, pero es que tendrías que tenerlo, de pantalla de inicio, en el navegador, lo primero que se haga, pum, el dash, lo ves todo en verde, genial, que ves algo que está en naranja, que parece que tal, o en rojo, entras, investigas y tal, porque es que si no, hay toda una serie de parámetros, igual hay, yo sé, 150 parámetros, interesantes, para ver cada día, es imposible, que alguien se ponga cada día, y mire los 150 parámetros, vale, pero, si lo defines una vez, le pones un código de colores, o de lo que tú quieras, y unas alertas, incluso, se pueden poner alarmas y tal, y entras, y lo ves todo ok, escucha, y la tranquilidad que te transmite, total, si, trabajo mucho con el tema de las alertas, igual, pero que es una parte del conocimiento, hasta pequeña empresa, emprendedora, como hasta en grande empresa, yo he visto, pues trabajado, como digo, entras a dar una formación, y al preguntar un poco, cómo gestionan sus datos, y sacan un poco pecho, no, no, aquí nos sentamos, todo el comité de dirección, a ver línea por línea, del balance todos los meses, y mi respuesta es, la cantidad de dinero, que estáis perdiendo todos los meses, en esas reuniones, todas las mañanas, y demás, cuando puedes tener una información, como dices tú, chequeas, validas todo lo que está bien, y lo que no, es donde entras, y profundizas, y sobre lo que trabajas, ¿sabes? Lo que tienes que hacer, no es perseguir la información, es que te llegue, es que te tiene que llegar, es un mundo súper apasionante, mucho, bueno, ya has visto que nos hemos tirado aquí, le hemos dado el play, y ahora seguiremos, y que tiene mucho tirón a la audiencia, que cada vez que hemos hecho, hemos publicado un web podcast, o hemos hecho algún curso relacionado, todo esto lo que tiene que ver, el día que viniste a hablar de dashboards, curso de dashboards, el día que viniste a hablar de no sé qué, o sea, la gente lo pide, pero es que, es que es tan, tan práctico, claro, y sobre todo porque la tecnología, hoy te lo permite tener, ya, antes a saber, Miguel, esto es muy interesante, pues se nos acaba el tiempo, o sea que, venga va, página web, redes sociales, dinos donde te podemos encontrar, venga, pues nada, pues yo estoy en estelifinanzas.com, que es mi academia online, y principalmente me muevo por Linkedin, así que, nada, que ahí me tenéis, pues para cualquier tipo de ayuda, que os pueda necesitar, y por supuesto, como profesor en boluda.com, nada más, nada menos, detrás del formulario de soporte, detrás del formulario de soporte, me hace mucha ilusión, que estés de profe, además, estás ahí con ganas, con ganas, sí, sí, de hecho, mira, hoy voy a aprovechar, ya que estamos por aquí, para hacer el trade en condiciones. Ah, pues mira, claro, porque hoy está rodeado de expertos, por cierto, señores, que sepáis que, es ya la recta final, quedan dos días, de la campaña de la guía del emprendedor, digo, del emprendedor, tantos, tantos meses diciendo emprendedor, de la guía del creador, de Valentía Aconcia, Capitán Aconcia, Banaco.com, o sea que, aprovechad ahora, que es el final, ya, a ver si os vais a quedar sin ella, gracias por tu tiempo, por haber volado hasta aquí, lo hemos conseguido. Nada más y nada menos, exactamente, sí, sí. ¿Verdad? Y a la próxima, a ver si nos vemos en las islas, Exactamente, todos invitados para allí, para Fuerteventura, y nada, gracias a ti, como siempre. Oh, será un placer, será un placer. En fin, señores, pues ya está, hasta aquí el programa de hoy, como siempre, muchísimas gracias por todo, espero que os haya gustado, a mí, yo me lo he pasado genial, y mira que hoy no teníamos colaboradores, no teníamos ni a Valentín, ni a Roger, pero bueno, en todo caso, si queréis aprender todo lo que estábamos comentando hoy, boluda.com, echadle un vistazo, porque ya tenemos ahí, más de 10 cursos del señor Antúnez, y en total, más de 200, todo lo que necesitáis para montar vuestro negocio online. Señores, nos vemos dentro de una semana, dentro de 7 días, hasta entonces, muy buenas noches. Esto, señor Antúnez, yo tengo una pregunta, esto es muy importante, yo estoy montando un membership site para muertos, para que se puedan ganar en contacto con los B-Bots, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer un dashboard, de estos, ¿qué dicen? Porque pinta que está muy bien. Entonces me pregunta Ants, ¿cuál sería mi KPI más importante? ¿Cuál pondrías en mi dashboard? Tendrías que hablar un poco de tasas de mortalidad, de temas de geolocalización, de ese tipo de cosas, no sé, puedes verte la película de Coco, para coger alguna idea, te has metido. Me da un poco de repárate, me da como miedo. Pues ahí, porque te estoy viendo y te pareces algún personaje, no sé muy bien, pero por ahí puedes estar los tiros. Sí, este Coco no me molen, sé, a veces tengo pesadillas. Tú sobre todo muchos colores, muchos colores en el dashboard, que eso es lo bueno, es lo que da información. ¿Sí? ¿Esto es clave? Eso es clave. Pues venga, vamos a pintarlo todo de colorens, todo negros. Venga, muchas gracias. Adiós.